vamos a hacer un tier list de los equipos de mea vale le diréis porque va a hacer un tier list de los equipos de mea bueno el otro día vimos esto bueno vi esto y se lo mandé a charly y era esta página de zinc oficial vale y nada me salió aquí pues los equipos clasificados que tal que cual que pum que ping no pero lo que me interesa lo que me interesaba era que empecé a ver cosas así sobre rollo underdogs y vimos que en top teams de mea 2024 son aquí top teams estos no y en esta imagen como que discrepamos ya un poquillo pero sobre todo sobre todo aquí falta un montón de de equipo y que no tienen puesto tampoco el lo que nosotros denominamos un mata gigante entonces dijimos charly no hacemos hacerlo mucho mejor lo hacemos mucho mejor esto entonces pues si no ha ocurrido la fantástica idea de hacer hoy un tier list de equipo que nadie me venga vale de ningún equipo diciendo que está mal que se que como puede pensar ese del equipo bueno simplemente tipo cuatro años competitivo y aquí pling o sea no me pueden decir nada vale porque llevamos viendo todas maneras voy a añadir una cosa es nuestra opinión a nadie puede tomarse esto en plan en serio y como un ataque y no tampoco tampoco vamos a decir yo que sé que un equipo esté top 1 y después el otro top 2 no es decir pondremos en los tres parámetros que va a ser top 1 top 8 y ahí los meteremos vale luego del top 9 al top 15 diría que serían los underdog o incluso top 16 del 9 al 16 y después randoms que se han colado o mata gigantes vamos a empezar ya estoy viendo un poquito pues que están todos los equipos tenemos aquí todos los jugadores algunos sonarán más otros sonarán menos bueno en caso de que no suenen más pues tendremos un poquito voto más subjetivo porque sabremos quiénes son que no nos suena pues bueno pues haremos un plan un poquito más perrando o cualquier otra cosa no por ejemplo te voy a dar directamente o sea sinvergüenza alguna sinvergüenza alguna vale a ver lo veo bien yo creo que no hace falta explicar mucho más del top no Zeta yo te digo mira yo te digo una cosa entre estos tres mira entre Zeta División Timo Gurchiki y Reply Totem no sé quién posicionar primero segundo y tercero eso ya te lo digo porque Timo Gurchiki está potentísimo lo hemos visto y ha visto y hemos visto cómo ha tirado a varios a varios tops Zeta ha tenido un bracket bastante facilito y Reply Totem está fuerte The Clipsar bueno Gugu, OP y Enric obviamente son top porque no es de otra manera o sea son jugadorazos los tres SK Gaming ponemos Joker, Lane, Yoshi y Pedro y Harro La partida de Joker tío con el rico que se hizo Que no paraba, que no paraba Humble con Simantez, Boss y bueno Kanan y Luki Kanan es creo que analista si no recuerdo mal Sí, bueno es que los han puesto todos aquí pero vamos que es Luki, Boss y Simantez Sí, también otro Rol no es jugador, Rol es el entrenador por ejemplo de Reply Totem Otro top, vale Luego está BC Gaming, Mewtwo, Salty y Tonzi también lo consideraría top Es, es top, es top Luego hablo bien del equipo si no me van a echar Bueno, Food eSport lo mismo, vale Drag, OG y Filipo Bueno, si están aquí en 9 es simplemente porque no sabíamos dónde ponernos tampoco Vamos a probar que despertadores también Pero bueno, o sea, esto es que el top 10 es que así, ¿no? VN lo mismo, ¿no? VN con Ramamevius y Budko también es top A partir de aquí ya se empieza a ver cositas, ¿vale? Vale, tú no lo dejarías el VN en el top, ¿no? Y dejaría a Milésime en top Sí Vale Yo, a ver Milésime A Milésime yo lo dejaría en Underdog Estoy pensando también en cambiarlo, ¿eh? Para ponerlo en Underdog A OVN Te lo voy a comprar, ¿eh? Lo he tenido que poner yo en negro y me estaba quedando ciego, tío Milésime, que es Corp Que es Kips, Alan y Yoko Yo los considero... Ahora que tienen obligación, los considero Underdog, ¿eh? FA Big Dog Milosita Space UK Y Manny Fue el equipo que se llevó por delante al equipo de SJJ El equipo de Javi Sky y Jetton, ¿eh? Así que yo lo pondría en Matagigante, ¿eh? Este sí, sería un... Matagigante lo he puesto yo Porque se han llevado ellos Si no se llevan a llevar a SJJ Lo hubiese puesto en random, ¿eh? Siul, Sufo, este jugador Que no sé cómo se llaman Estos para mí Yo los considero Matagigante Yo voy a ponerles en Underdog Lo voy a poner en Underdog, ¿no? Yo lo voy a poner en Matagigante Principalmente porque sí Han llegado a casi, casi, casi clasificar Pero... Creo que les falta Les falta algo, les falta ponerse más serios Yo creo que pueden llegar a más No se llevan tampoco a ningún equipo grande, ¿verdad? Es un equipo potente Yo creo que pueden ser Underdog Kebab Arkadeskin, Corvaz y Yuffie Yo a estos Los pondría en Underdog Se han colado en alguna... Se colaron en un Molli En un Molli Quali O sea, se colaron en un Molli Quali De la Queso Cup Es cierto que siempre están ahí Pero yo lo siento Yo para mí son Matagigantes DB DonPanic, 626, The Silent y Calendar Esto A mí Me parece Matagigantes Ahí estamos, de acuerdo Porque no han llegado a mucho Pero es verdad que Se enfrentan a un Toting Y lo hacen temblar A un Fantasy Estelle, Carly, Excuse Me Yo los pongo en Underdog Es un Underdog Como una catedral Se ha colado en varias Molli Final E incluso estuvo a punto de clasificarse al Mundial Spongebob Y aquí ya empezamos con los complicadillos Himno, Tissou y Vilux Yo, sinceramente No me suena ni uno Ni uno, eh Yo aquí lo veo random, tío Tampoco es que se haya enfrentado a nadie Extremadamente complicado ¿Vale? Lo tuvo todo bastante fácil Hasta que se encontró con Milésime A lo mejor estos tíos Nos callan la boca el próximo mes Y vuelven a dar guerra Claro Y ahí empezaremos a pensar Del primer mes Vale F a Poland Capi, Simon y Haza Mata Gigante los pongo yo, eh Casi se los llevan por delante A Almo Fantasy Eh... Yo creo que puede ser Alguien que dice Hostia No son malos, ¿sabes? Es decir, no es un random Sí, este es el que yo tengo la duda Porque, tío Por mí O sea Es que tú paró una Master Clapper ¿Y tú Master Clapper ¿Cómo los tienes? ¿Como Mata Gigante o como Underdog? Es que están ahí, ahí, eh Yo estoy en ese límite Y yo no sé si ponerlos en Underdog O ponerlos en... Puf, es que How to Win Germain Y Dorian Dorian que estuvo en MR2, tío Tío, es que, tío Yo aquí tengo mi duda Porque... Para mí son Underdog Para mí son Underdog Y te lo dije durante... Durante la Monty Qualy F a Polan es que es un Underdog Sí Están ahí, ahí, eh F a Riz Faris Greinut Yu Y Linao No me suena Ni uno Fueron sacados por Team Diff Me parece Sí, creo que sí Pero no los veo... Como tal, ¿sabes? Ni por nombre ni nada, eh Para mí son Random Porque no los conozco Si esto confluye en el tiempo Estas opiniones cambian Porque son opiniones F a Havatsi Ciro Python Mr. Adri Y Sun Sun Fueron eliminados por Z Sun Sun ha estado en Queso Cup Python también, creo Y siempre ha estado juntos Próximamente Yo lo voy a poner en Mata Gigante Fortham Steins Sunsar Y Uljas La verdad es que... Sorry por ellos, pero es Random, eh No me suenan Estos fueron eliminados por... Les Friberogel No, fueron eliminados más adelante En Ganar Fueron eliminados por... Fueron eliminados por Best in Gaming Esos no son Random A mí no me suenan ni uno, eh Te lo juro, Antonio Les Fribulloise Brawler Nikoko Y Yoyozco Pues... Buenos nombres, pero... Los veo Random también, eh Creo que... Los eliminó Fortham O sea, si decimos Que Fortham es un Random Y fueron eliminados justamente antes por estos Sorry Vale SJJ Jeton Tekujabi Y Skye Aunque creo que parece ser que Javi no quiere participar en más competitivo Si Javi participa Si Javi participa Si Javi participa Underdog de calle Con Jeton es un mata gigante Con Jeton y Skye es un mata gigante Pero es que Javi ya es la tercera pata, ¿sabes? Siempre ha sido... Siempre ha sido un... Un líder, ¿sabes? Un tío en el que te puedes apoyar E.G.E.L.S. Lucas, Feli y Smurf ¿Me suenan los tres? Vi que cuando jugaron Tienen un poquito de espectáculo Pero estoy enterrando en un mata gigante, tío Yo te digo que Girls es un mata gigante Es un animal, ¿verdad? Y te explico por qué Tumbaron a Pale Fox Ah, pues sí Entonces sí, mata gigante Sí, pues si tumbaron a Pale Fox es mata gigante Porque Pale Fox está bastante fuerte Master Clappers Por eso mismo Geremain How to win Dorian ¿Mata gigante es su underdog, tío? Es que... Visto lo visto Lo pondría en underdog Fíjate lo que te digo Pero es que, claro ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú has puesto A F a Poland Y aquí es donde ya está el problema Y podemos saber Podemos colocar cositas ¿Te has puesto a F a Poland? ¿Lo has puesto como random? ¿O cómo los has puesto? Como... No, como mata gigante Ah, mata gigante Vale Es que F a Poland Tumbó a... A Master Clappers Como lo he tumbado Yo a Master Clappers Lo pongo como underdog Yo lo veo así bien, ¿eh? Yo lo veo underdog La cosa es que Piensa... Pensadme por un momento Que no puedo poner Todo un mundo underdog, ¿eh? Es decir Hay 8 del top Y va a ser 8 de... De underdog Reverso, FR Nixlo, Psycho, Max y Titi Reverso, ¿me suena? El equipo Pero el equipo, ¿no? No sé Si vemos un poquito reverso Reverso fueron eliminados Porque va... Yo para mí Los voy a poner de momento En random Yo también Porque no me suena ninguno, tío B.S.Glory Infinity, Art Chicks y Cogner Fueron eliminados por SJJ Por nombre y por todos Los veo random todavía, ¿eh? Sorry, no sorry Yo ojalá Ojalá que esto Después cambie todo Y después veamos que Todos los blancos Se convierten en mata gigante Por ejemplo O incluso en underdog Sería increíble Officiers Es por Hardcose Alex y Frost Fueron eliminados por DB En el loser bracket Lo voy a poner como random, ¿eh? Es un random Frank Creo... Sí, eran españoles Creo que tuvieron un problema Me parece que fue Con Burgel Kings ¿Vale? Porque uno de ellos No hacía el check-in En la ronda 5 De verdad Esto me duele Si está de los chavales Por aquí No os lo toméis a mal Chicos, no os lo toméis a mal Demostradme que estoy equivocado Jobcenter Vale Jones, Zaka y Propiza Ni idea Fueron eliminados en ronda 11 Por Big Dog Son random Claro Chicken Squad Khaled I am Dragon The Creeper Y Stefan SM Khaled Si me suena mal Pero los demás no Pale Fox Esport Pine Demeg A Y Siaku Yo aquí lo tengo claro O sea Cero Cero duda Underdog Yo creo que Se han colado en alguna Molly Final Eh Ya han demostrado Sí Creo que sí se han colado ¿No? No son como para Underdog Eh Pale Fox Yo creo que sí Top 16 Hasta top 9 Yo creo que sí Jeff Sorry No, sorry Yo lo voy a poner así Escucha Yo lo voy a poner así ¿Vale? Así Yo lo voy a poner así Pongo un asterisco Mira ¿Sabes por qué lo pongo así? Porque los chavales tienen calidad No lo voy a negar Tienen calidad ¿Vale? Pero ¿Por qué son un puto random? ¿Por qué son unos puñeteros random? Pues te voy a explicar el por qué son unos puñeteros random Tío Porque ya no solo es un año Es que ya son dos años, tío Cagándola es lo mismo Eso no demuestra seriedad Ni siquiera para ser un matagigantes Porque tienen calidad para ser matagigantes E incluso Underdog Pero la cagan continuamente Claro Si después te juntas Con que de repente Lecias Blue Era en Rugged Que resulta que era de menor Que también había participado en otra Molly Qualifier Y había llegado como siendo menor Pues no demuestra seriedad Es decir Se ha metido en plan Se ha juntado con gente que no le beneficia Porque Gas Cuidado BC Academy BC Techs Ivo Tryhard Y Divi Ni te lo has pensado Ni te lo has pensado Yo soy un matagigantes Es un matagigantes De extremada calidad Podría ser un Underdog Sí Pero Podría ser un Underdog Pero claro Es que el problema es que es un Academy Claro Es un Academy Y por ejemplo Ahí Tryhard Tío Tiene los cojones pelados Y en el momento definitivo Quitas a Tryhard Claro A Tryhard lo quitaron este Este Molly Quali Porque tenía mal internet O cualquier cosa Y a las dos Creo que a la siguiente partida Perdieron Perdieron tío Nos quedan tres equipos Fusion ECE Tearset Meli Y Nancefito Llegaron a sexta ronda Que oye Que no está nada mal Vale Pero es que los he colado Simplemente por un hecho Le rascaron un set A Replitote Es que le rascaron Un set a Replitote Antonio Esto A ver Son random Pero podrían llegar A ser matas gigantes Son random Pero los he colado En esta lista O sea Yo no he colado En esta lista cualquiera Da igual Que ganen unas partidas No significa nada Hay que demostrar Hombre ya claro Demostraron que ganaron un set O sea Y además a Replitote Es decir No es a A otro random Es a un Replitote Tengo un top Es decir Un top en principio Contra un random O contra un Matas gigantes O sea bueno Contra un random No debería de perder Un set Contra un matas gigantes Tal vez Pero Que sean nuevos Y de repente Le ganen un set Es de cositas Yo los dejaría así En random Pero Pueden llegar a más Sudati Rabin Jack Melee Schill Y Shadow Schill ¿No? Si El único que me suena es Jack Porque lo tenía agregado Antes de tiempo Pero ya Me suenan de algo Pero es que recuerdo Que vimos el partido De Pelfox Sports Y me dieron Vibras Yo lo voy a dejar en random Pero Los he metido Es random Vale Es random No hay duda Pero Pero yo los he metido Por eso Porque vi Vibras Vi destellos Interesantes Dentro del partido Contra Pelfox Vale Y por último Finalmente 17 Alex ZZ Blasi Y Psycho Kid Mira Aquí tenemos Me duele Me duele Decir Esto Sabemos perfectamente Por qué lo hace Yo también lo veo para aquí Así Porque si no Serían a los de dos Para mí Si no serían a los de dos Por Blasi Por Alex ZZ Y también por Psycho Kid Que no es malo Tío Pero Si es cierto De que se quedó Dormido Y no se juntó De que no hizo el check-in Psycho Kid Es que Es que locura Es decir Psycho Kid Dice Antonio Que ya no está ahí Obviamente Yo también Lo he se quitado de ahí Obviamente O sea Porque Tío Eres un underdog Te la estás jugando En el monthly final Estás por el loser bracket ¿Vale? Y de repente No haces Check-in O sea Eso es un error De principiante Tío Sorry Not sorry Eso es un error De principiante Eso es que Te falta Seriedad Y yo entendería perfectamente Que Psycho Kid No esté Porque Sinceramente Me pareció un error Gravísimo Gravísimo O sea Has dejado A gente Que tiene un nivel enorme Como Blacksy Y como Alex ZZ ¿Sabes? Sí En la puñetera Es destacado O sea La has dejado fuera Tío Claro Aquí en este último ¿Vale? Añadiría Activium ¿Qué pasa? Pues que no puedo llegar A hacer el check-in Y sería Para mí Eso no es añadido Claro Sería para mí El underdog Que me falta ¿Vale? Es decir Only Only Cloud Yanny Sí Only Cloud Yanny Y ya está Y Manny Y Manny Bueno Así queda nuestro Tier List En principio ¿Vale? Primer mes De De competitivo No sé si lo haremos cada mes Pero si lo hacemos cada mes Pues veremos Es que no lo vamos a hacer cada mes Yo diría a lo mejor Cuando llegamos al segundo split Tal vez En el segundo split Volvemos a ver Y hacemos un cambio Y después O sea Vemos si algún cambio Y ya no volvemos a tocarlo Hasta el final de año Hasta el final Hasta que llegue La última Monthly Final Y entonces decimos Ostras ¿Cómo la cagamos aquí? Sí ¿Cómo nos cerraron esto en la boca? Claro Porque a lo mejor llega aquí Y qué sé Llega B.S. Glory De repente son underdogs Ahí se cuelan Ahí un top 10 Por la cara Claro O de repente B.S. Academy Se convierte en un underdog Porque se han colado O por ejemplo Yo qué sé Algunos chavales de por aquí Los de Fusion Que ya han mostrado Ya le ganaron Le rascaron un set A los de Ripley A lo mejor Empiezan a tumbar Algún underdog O algún top Y se cuelan Como mata gigantes O No sé No lo sabemos Pues nada Así se queda el top Cuando llegue el segundo split O cuando termine el primer split Más bien Haremos Un recuento De lo que hemos Si lo hemos acertado Si lo hemos hecho bien Y si no Pues bueno O sea yo creo que más o menos Hemos acertado Prácticamente Y ya está Y después al final de año Es nuestra opinión Es que acertemos O no acertemos Es que es nuestra opinión O sea Podemos estar equivocados O no Es subjetivo El día de mañana Veremos A ver qué me ocurre Con todo esto Música Gracias por ver el video.